Bola Escondida, señores y señores, bienvenida por mil pesos, cada respuesta correcta en la Bola Escondida. En esta jornada de Especial Luleta, vamos a comenzar con Ezequiel. Ezequiel va a arrancar un hotel y la palabra en la Bola Escondida dice... ¿Qué superhéroe estamos viendo allí? Superhéroe de película o de cómic, ¿no? Wolverine. ¿Wolverine es cómic? Originalmente no me acuerdo. Sí, me parece que salió de cómic, sí. De los X-Men. X-Men. Nancy, esta es su bola escondida. ¿Qué insecto? Hormiga. ¡Hormiga, correcto! ¡Sí! Julián. Julián. ¿Qué profesión, Julián? Abogado. Gracias, correcto. Gabriel. ¿Qué estado emocional está escondido? Alegría. Sí, señor, correcto. Bravo. Juana. ¿Qué alimento congelado? Helado. Sí, helado, correcto. Andrés. Y sí. ¿Qué delito? Nueve letras. Delito. Asesinato. Ah, ah, ah. Y sí. Sí, un beso alito. Alito. A delito, claro. Delito. Ezequiel. Sí, es para irse, sí. Yo también me iría. Ezequiel. ¿Qué color? Violeta. Violeta, correcto. Sí, claro. No lo dejé. Nancy. ¿Qué tipo de acción de... Perdón, ¿qué tipo de acción de física? Acción física, en realidad. ¿Qué acción física que hacemos? Correr. Claro. Correr, acción física. Por eso le hice la corrupción de física. Poder de educación física, sí, correcto. Julián. ¿Qué juego de mesa está escotido? Ajedrez. Sí, señor, correcto. Gabriel. Qué voz rara tiene, Julián, ¿no? ¿Qué cóctel, Gabriel? Taikiri. Taikiri, muy bien. Trago favorito de las chicas, Daikiri. Especialmente, originalmente. Sí, porque tenía jugo. Sí, sí, sí. Ay, una cosa que tenga jugo. Y vos eras chico y pensé, ¿qué tomás, mi amor? Algo con jugo durar. Y vos, un ferné. Tengo una birra, lo gordo. Tengo una birra. Bueno, las chicas, Daikiri. Bien, era eso nada más. Juana, ¿qué hueso? No estoy bien. Homóplato. Homóplato, respuesta correctísima. Sí. Andrés, vamos a cerrar con usted. ¿Con qué accidente geográfico tenemos escondido? Península. Península. Península, correcto. Mil pesos más y la bola de escondida nos da un montón y nos lleva un pozo acumulado de cuánto. 32 mil pesos. 32 mil pesos.